¿Qué tal? Bienvenidos al primer video tutorial del módulo 8 Vamos a ver un ejemplo práctico de Enterprise JavaBeans Que serían los EJB3 Bien, pero para partir una pequeña introducción a los EJB Muy cortita y después nos vamos directo al ejemplo En el cual vamos a profundizar entre el código y también los aspectos un poco más teóricos Bien, pero ¿Qué es lo que son los EJB? Bien, los EJB son JavaBeans empresariales Es decir, son pojos, son clases con atributos, con métodos getter y setter Y también, por supuesto, con métodos de servicio, de operación, una consulta al aseato Y la gran ventaja es que son transaccionales Por lo tanto, va a manejar transacciones de forma automática por el servidor de aplicaciones Además son objetos que están distribuidos Por lo tanto, están publicados en un servidor de aplicaciones Y se pueden acceder a estos objetos remotos, por así decir Desde otras aplicaciones Dentro del mismo servidor de aplicaciones Pero también desde aplicaciones que están en otros servidores Bien, y también manejan todo lo que es seguridad Por supuesto, manejan persistencia Mediante el API de persistencia de Java Con JPA2 Que es manejado también por el contenedor Y básicamente eso es por definición Pero además, maneja clustering Tolerancia de fallo Balanceo de carga En fin Y entre otras cosas más Pero lo más importante es que son pojos Anotados Son transaccionales Son distribuidos Son seguros Y también manejan un contexto de persistencia También vamos a ver que hay diferentes tipos Con estado, sin estado Por ejemplo, un EJD Sin estado O stateless Básicamente son objetos Que son compartidos por más de un cliente Por lo tanto Representan lógicas de negocio Que se pueden invocar de forma simultánea Por muchos clientes Y esto maneja un pool De estos objetos Y este pool Se van a distribuir a los diferentes clientes Que están accediendo a ese componente Por lo tanto El estado O el valor de los atributos Que va a contener este EJB No se garantiza Para un cierto cliente Sino que es compartido Por lo tanto Se utilizan básicamente Para todo lo que es lógica de negocio Operaciones Y consulta A la base de datos Es decir que Métodos de negocio Que retornan O realizan Alguna operación Pero no manejan Ningún tipo De estado En sus atributos Por ejemplo Como sería un carro de compra Que es único Y atómico Para cada cliente En ese caso Sería un EJB Con estado Y justamente eso Un EJB Con estado Es atómico Y es una instancia Única Por cada cliente Por lo tanto Ahí si que Garantiza El valor de los atributos Para ese cliente En particular Bien Vamos Al ejemplo Y también Los EJB Pueden tener Dos tipos de interfaces Una local O una remota ¿Ya? Y básicamente La interfaz local Define que los métodos Del EJB Se pueden invocar Desde cualquier Otro componente Ya sea Otro EJB O un Serlet Un componente EJCF2 Pero que se encuentre Dentro Del mismo servidor De aplicaciones Ya que es local Donde está plegado Este EJB Mientras que La interfaz remota Define los métodos Del EJB Y se pueden invocar Por componente Que se encuentren Fuera Del servidor De aplicaciones Donde esté plegado Este EJB Es decir Otra aplicación De cliente Que está desplegada En otros servidores De aplicaciones Entonces La interfaz remota Solo será Necesaria Si vamos a llamar A un EJB Que está En otro sitio En otro servidor Que no sea El propio servidor De aplicaciones Donde está Donde está Desplegado Nuestra aplicación Y como recomendación Es utilizar Siempre La local Siempre la local Cuando estemos Trabajando Dentro del mismo Servidor De aplicaciones Bien Y entramos A la práctica Con nuestro ID NetBeans Vamos a crear Un proyecto Empresarial Entonces Acá Con Con clic derecho New Project Nos vamos A Java Enterprise Edition Y seleccionamos Enterprise Application Y acá Le vamos A dar El nombre Por ejemplo EJB Hola Mundo Video Ahora Este tipo De proyecto Enterprise Application Por general Va a incluir Diferentes módulos Un módulo EJB Uno O varios módulos EJB Y también Puede incluir Uno O varios Módulos Web Que serían Nuestros clientes Básicamente Como ya Mencionamos EJB Representa Lógica De negocio Ya sea Con Estado O sin Estado Entonces Acá En siguiente Acá El servidor De aplicaciones GlassFitch Java Enterprise Edition 7 Y crear El módulo EJB Uno Por defecto Y también Un módulo Web Que va a ser Nuestro cliente Que va a acceder A los EJB Que vamos A contener Dentro Del módulo EJB Y finalizar Bien Y esto nos crea El proyecto Principal Pero también Nos crea Dos proyectos Que serían Los módulos El módulo EJB Y el módulo UAR Y si se fijan Y si se fijan En el proyecto Principal Que es el Enterprise Contiene La dependencia De nuestros Módulos Y a su vez El proyecto Web Si nos vamos A propiedades Y a libretillas Va a contener Una dependencia Del EJB Del módulo EJB Bien Entonces Lo que sigue Sería Implementar Nuestro Módulo O aplicación EJB Lo primero Es crear Nuestro Podríamos crear Nuestro Package Acá vamos a tener Un package Por ejemplo Conf Formación BDI Ejemplo Video EJB EJB Models Ya que representa Lógica De negocio Bien Y acá Con clic derecho Ya sea En el proyecto O en el package Podemos crear Nuestra Clase EJB O Session Bind Entonces acá Le vamos a dar Un nombre Por ejemplo Por ejemplo Le vamos a llamar Acá Saludar Saludar Session Bind Y el tipo De sesión Si es Si es Si es Si es Si en estado O singleton 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 Sería Único Que cumple con el patrón Diseño Singleton Una instancia Para toda la aplicación Acá con Stairless Sería Una instancia Que se distribuye Para Diferentes clientes Por lo tanto Es compartido Por varios clientes Cada llamada Que hace un cliente A este JB Le va a entregar Una instancia Compartida Por lo tanto Como ya Se mencionó Al principio Se recomienda Para Para JB O clases Que simplemente Prestan Un servicio Por ejemplo Una consulta A la base Dato O Una operación A la base Dato Que retornan O guardan Valores Pero No mantienen Ningún tipo De dato Dentro De la clase Dentro De su atributo Ya que son compartidos Por varios clientes Y si un cliente Modifica un atributo Ese Cambio También va a afectar A los más clientes Y de ahí Se va A provocar Un choque Una Ambigüedad Entonces En ese caso Habría que usar El stayful Pero El stayful Es Único Para cada cliente Y Stiles Es compartido Por muchos clientes Y se maneja como Un pool De esta instancia Y puede Ir variando Bien Y local Para indicar Que Nuestro Y Va a estar Desplegado De forma local En nuestro Servidor De aplicaciones Si queremos Que esta EJB Se acceda En otro Servidor De aplicación Utilizamos Utilizamos La Remota Bien Pero Lo más típico Ya que vamos a trabajar en local Sería Local Y Sin Estado Para este ejemplo Acá Acá nos genera Entonces La La Interfaz Local Por lo tanto Se anota con Arroba Local Que es de Javax EJB Local Y Acá Van a estar Los métodos De negocio Y acá Está Nuestra Implementación Que está anotado con Stateless Es sin Estado Entonces acá Vamos a crear Un método De negocio En el EJB Entonces acá Con clic derecho Insetar código Esta es la forma De hacer con el IDE Pero también Se puede Crear a mano También Pero acá Lo vamos a hacer Con el IDE Agregar Método De negocio O business Método Acá le damos Un nombre Por ejemplo Decir Hola Decir Hola Un parámetro Este método Va a tener como Un parámetro O argumento Un nombre De la persona Del tipo String Entonces acá Se crea Este método Decir Hola Y también Por supuesto El contrato En la Interfaz Ahora Queda Implementar Este método Ah Y acá String Que retorne Un String Y también acá Y la implementación Y la implementación La vamos a dejar De esta forma La idea es tener Un array list Un arreglo Con varios tipos De saludos Con diferentes palabras Y mediante un random Vamos a seleccionar Una Y la vamos a retornar Entonces Básicamente Sería esto Acá tenemos Un list Un array list Con varios Saludos Hola Hola que tal Hola que hace Hola mundo En fin Que tal amigo Acá un random Y acá Vamos a seleccionar De este array list Un Saludo De forma Aleatoria Y lo vamos a retornar Concatenado Con el nombre Y eso sería todo Nuestro método De negocio Finalmente Realiza Una operación En la práctica Esto podría ser Una consulta En la base Ato En mediante JPA con Ivernet Aquí por ejemplo Faltaría Importar Acá vamos a poner Fix Import Y OK Y está listo Nuestro módulo EJB Faltaría Implementar Nuestro cliente Nuestro Módulo web Entonces vamos a crear Un Serlet Acá New Un Un Serlet El nombre Le vamos a Colocar Cliente Cliente Saludar Serlet El package Información BDI Ejemplo Video Web Serlet O puede ser Web Controller O como le queramos Colocar Siguiente Acá el patrón De URLE Saludar Saludar O saludo Punto HTM O como quieran Y finalizar Y acá tenemos Simplemente Un cliente Un Serlet Y acá la idea Es poder Inyectar O acceder A este A este JB Se puede acceder Al JB Mediante Inyección De dependencia O también Puede ser A través de código Con el Con el contexto Del servidor De aplicación Con el Inicial Context Context Luego Un Lookup Es buscar Y le colocamos El identificador O nombre De este JB Pero Hoy por hoy Hay que utilizar Las anotaciones Que en el fondo Es Es lo más Simple Y es lo que se está Utilizando Hoy en día Y el estándar Entonces Es bastante Sencillo Vamos a tener Private Un atributo Que va a ser Del tipo De la interfaz De nuestro JB Interfaz Local Y acá le colocamos El nombre Del atributo Saludo O saludar Saludar La vamos a importar Ya que Recordemos que hay Ya que nuestro Proyecto web Acá Vamos a guardar Nuestro proyecto web Tiene Una dependencia En Libre Con el Módulo EJB Por lo tanto Podemos acceder Y se puede Inyectar Usamos EJB La anotación EJB Para indicar De que vamos a Inyectar Un Enterprise Java Bien Aunque también Podemos Utilizar Inyect También Inyect Del contexto CDI EJB O Inyect Bien Y En el Vamos a A cambiar Esta línea Por la Invocación O por la llamada Del EJB Entonces Acá Entonces Mensaje Desde Desde LJB Saludar Decir hola Y acá le pasamos El nombre De la persona Andrés Y guardamos Bien Y estamos listos Para Desplegar Ahí está Levantando Nuestra Aplicación Ahí Acá Vemos Toda La traza Del Despliegue El servidor Y si se fijan En la traza Acá Nos registra El EJB Saludar Sesión PIN Con su Identificador Entonces Ese sería El identificador Pero como Estamos usando Anotaciones Lo detecta A través De la interfaz De forma Automática Ahí está Ahí está Registrado Y este sería El identificador O el JNDI O el Nombre De De Directory Interfaz Bien Acá tenemos El navegador Acá está Y Lo vamos A Ejecutar Recordemos Que Nuestro Cliente Le pusimos Al Serlet Como Patrón Ahí está Y como Es random Si Actualizamos Va A entregar Un mensaje Diferente O también También se puede Repetir Ya que Un random Del saludo Bien Y Como Segunda Parte Rápidamente Veamos Como Poder Desplegar Este saludo Del EJB En un En un JSF2 En un Java Server Face Entonces Porque ya lo vimos En un Serlet Pero la idea Es también ver Como se accede En un JSF Bien Lo primero Es Propiedades Del Proyecto Web Del Proyecto Web Vamos a agregar El Framework Java Server Face La Versión 2 Ok Ya con Esto No Actualiza El Proyecto Ya tenemos El Framework También En Librerías Vamos a Incluir Java Enterprise 7 Para todo lo que Weld Y el Contexto CDI Agregar Ok Bien Y ya con eso Nos genera El Web XML Con la Configuración De JSF2 Y por Defecto Como Archivo Index O De Página De Inicio Sería El Index HTM Acá Bien Creo que Que lo que Queda Quedaría Crear Un Componente CDI Por Por lo tanto Vamos a Crear Nuestro Package Nuestro Package Acá Aunque Podríamos Utilizar Este Mismo Del Celllet Pero Lo Vamos a Dejar Separado Entonces Acá Controles Para Los Beans CDI Y acá Vamos a Crear Un Una Clase Una Clase Java Le vamos A llamar Eh Saludar Controles Que Al final Y a cabo Va a ser Un Un Bin De Weld Weld CDI Entonces Recuerden Que Hay que Anotar Acá Con Model Con Model Recordemos Que Model Es una Combinación Entre Named Y Del Request Request Scored Poop Por lo Tanto Acá El Nombre De Este Componente Es Saludar Controles Pero Iniciando En Minúscula Entonces Similar A Cliente Celllet Vamos A Tener Acá Un Atributo Que Sería LJB Y Insert Código El Método Get Para Saludar Y Eso es Todo Para que Se pueda Acceder En la Vista J CF2 Y Acá En el Index Vamos a Cambiar Esto Por Por Esto Le colocamos Un H1 H1 Y Acá Y Acá Tenemos La Invocación Acá Tenemos Mensajes Desde LJB Acá Un Output Text Que Es Un Un Elemento EJCF Y Acá Vamos a Llamar Al BINS CDI A Este De Acá Por Su Nombre El Atributo Que Va a Invocar El Yet Y Accedemos Al JB Método De Cirola Y Le pasamos El Nombre Y Guardamos Entonces Para ejecutar Esto Es Bien Simple Recordemos Que Está En La Raíz Simplemente Acá Vamos A La Raíz Ya Ahí está Recordemos Que Que También Según El Web XML Sería Faces Que Sería Nuestro Patrón De URL Base Para Nuestra Página Jcf2 Y Acá Tenemos Nuestra Vista Entonces Ahí También Podemos Acceder Entonces Ya Tenemos El Ejemplo Con Serlet Y También Con Java Server Faces Bien Y Como Había Mencionado También Por Último Podemos Usar Inyect Como Alternativa Esperamos Que Se Actualice Ahí Se Actualizó Y Actualizamos Y También Funciona Bien Les Habló El Profesor Del Curso Andrés Hasta La Próxima En El Próximo Vídeo Tutorial Vamos A Ver Un Pequeño Ejemplo Ya Con Ejb Con Java Cerve Face Y Con Base F2 F2 Hasta La Próxima